... Al que consideramos parte integrante de nuestra comunidad educativa. que leer es una gran pasión y que para él escribir es vivir. Se celebra el día del libro porque ese mismo día murieron probablemente dos de los autores más importantes de toda la historia de la humanidad. Nosotros nos fijamos y reclamamos al nuestro, a Cervantes, y cuando digo nuestro me refiero a nuestro porque es de España, pero más nuestro que de nadie, porque su obra más importante tiene su origen en una zona de esta región que se llama La Mancha, efectivamente. Muy bien. Ahora voy a hacer de malo y a lo mejor alguien puede decir, pues no sé por qué, porque a lo mejor sí, porque estoy seguro de que el presidente ha leído muchísimo más de 250 libros que es lo que hace. Quiero felicitar al centro, Cristina, a ti, a todos los profesores y profesoras, Javier, a Paco. En realidad el acto no solo lo habéis montado muy bonito, sino que es muy útil. Yo efectivamente he leído mucho en mi vida y tengo la costumbre desde hace muchísimos años de tener siempre al menos un libro abierto, siempre, siempre tengo un libro que estoy leyendo, muchas veces más de uno al mismo tiempo, sobre todo porque mis padres me dijeron siempre que lo más importante era leer. Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. En el caso de mis padres era especialmente importante porque ninguno de los dos sabía leer. Así que leer todo lo que podáis. Muchas gracias. Por todo el tratado. En un lugar de la marcha, y el primer hombre de la ciudad de la tarde, no mucho quería olvidarnos de los de la Alta en la que llena. A la ruta, lo que me trago, me trago por el hecho de la gente. Y que muy bien. Gracias. 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 Gracias.